Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel y en este vídeo voy a enseñarte cómo navegar a través de la aplicación Perfumis Pro. Para ello, primero de todo, deberás asegurarte que tienes la aplicación instalada en tu celular y una buena conexión a internet. Puedes instalarla desde Google Play o Apple Store, según sea el tipo de dispositivo que utilices. En mi caso, tengo un dispositivo Android, por lo que voy a Google Play, busco Perfumis Pro e instalo la aplicación. Una vez instalada, solo debes abrirla, aceptar los permisos y aparecerá una pantalla de inicio donde están todos los elementos que te permitirán navegar en la app. De arriba a abajo, vemos primero el botón de login que usaremos para registrarnos. Debajo de éste, un indicador de posición que te informa a qué catálogo está conectada la aplicación. Ahora mismo estamos en la base mundial. Y más a la derecha, tienes un icono con silueta de persona, que más tarde veremos para qué sirve. En la parte central de la pantalla están los tres botones principales de navegación. Búsqueda por perfume, búsqueda por ingrediente y búsqueda por código de barras. Esta última función está orientada a los locales de venta, por lo que no la revisaremos en este vídeo. Y abajo de todo, puedes ver la moneda e idioma de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es cambiar todo al español. Pulsamos el botón English y aparecerá una lista con los más de 30 idiomas disponibles. Seleccionamos el idioma español y listo, todos los botones cambiaron automáticamente. Cambiamos también la moneda a pesos. Y por último, nos registraremos en la aplicación. Pulsamos login, introducimos el mail y password usuario que se nos haya facilitado y ya estamos listos. Como ves, automáticamente la aplicación ha cambiado de la base mundial a Oriflame México. Supongamos que estamos con una cliente que nos pregunta qué perfume Oriflame podemos sugerirle. Para ello, vamos a solicitarle que nos indique el nombre de su perfume favorito, o al menos, de qué marca es, para poder localizarlo. En este ejemplo, a nuestra cliente le encanta la Ville Belle de Lancôme. Para buscarlo, pulsamos el botón de búsqueda por perfume. Aparecerá una nueva pantalla dividida en tres bloques. Barra de búsqueda, los perfumes recientemente vistos por ti, que puede ser un buen atajo si ya buscaste el perfume favorito de tu clienta recientemente, y los perfumes más vistos por el resto de usuarios. Ideal para saber qué está mirando la comunidad perfumista. En nuestro ejemplo, vamos primero a buscar por marca. Escribimos Lancome en la barra y pulsamos sobre la marca. La app nos presenta el catálogo completo de perfumes Lancome, ordenados de último lanzamiento a más antiguo, por lo que podrás hacer una búsqueda visual hasta que tu clienta encuentre el frasco de su perfume favorito. Pero como nos dijo el nombre del perfume, podemos ir a la barra de búsqueda y escribir directamente las palabras claves que lo identifican. La Villez. No hace falta escribir el nombre completo. Con palabras clave es suficiente. Y vemos que lo primero que nos ofrece la aplicación son marcas que contienen la Villez y más abajo los productos que también contienen las palabras claves. Nuestro perfume aparece primero. Así que seleccionamos y se nos abre la ficha del producto, que contiene foto del perfume, año de lanzamiento, concentración, precio de referencia de venta, una breve descripción y lo más importante, sus notas de salida, corazón y fondo. Dado que este perfume es el favorito de nuestra clienta, vamos a indicarlo pulsando el icono con forma de corazón que hay a la derecha de la foto del perfume. Listo. El icono con forma de etiqueta luego vamos a ver para qué sirve y el icono con signo de exclamación es un botón de ayuda. Ya tenemos el perfume favorito de nuestra cliente seleccionado. Ahora vamos a ofrecerle que perfumes oriflame concuerda mejor con su perfil olfativo. Para eso vamos a ir al icono con forma humana. Pulsamos y de este modo recuperaremos el perfil temporal de cliente que se ha creado con nuestra selección. Esta pantalla es la que más información contiene, así que vayamos por partes. La pantalla está dividida en tres grandes bloques. Ficha del perfume favorito, ficha de los perfumes a probar, vacía por el momento, y un listado de sugerencias de perfumes oriflame con un perfil olfativo más cercano al perfume favorito de la cliente. Y arriba, a la derecha, hay un icono que tiene forma de ecualizador, que es la opción de filtro. Pulso el icono. El filtro me ofrece varias opciones y voy a seleccionar que la app me muestre únicamente fragrancias de mujer que sean eau de parfum. Te dejo a ti explorar el resto de las opciones. Como puedes ver, en la lista de sugerencias aparecen únicamente de fragancias oriflame EDP femeninas. En las sugerencias, marco el icono con forma de etiqueta en los primeros tres perfumes sugeridos. Cada vez que marque un perfume, este va a desaparecer de la lista y se transfiere al bloque de perfumes a probar. Y el perfume posterior avanza en la lista. Ahí podemos ver la ficha del perfume seleccionado y las miniaturas de los otros dos. Clicando en la miniatura, podremos ver su ficha. Así que voy a seleccionar el primer perfume que fue sugerido. Vemos su ficha, detalles y notas. Alternando entre el perfume favorito y el perfume a probar, podrás ir comparando las notas y ver las coincidencias y diferencias. En este primer caso, el perfume sugerido tiene una salida cítrica que lamentablemente no convence a nuestro cliente. Así que vamos a indicarlo marcando el icono con forma de pulgar para abajo. Repetimos con el siguiente perfume. Bien, le gustó. Pulgar para arriba. Probamos con el tercer perfume. ¡Wow! No solo le gustó, sino que lo ordenó. Así que, además del pulgar arriba, informamos que lo va a comprar marcando el icono de carrito. Y para evitar errores, nos pedirá confirmación. Y listo. Gracias a la app, logramos encontrar dos perfumes que le gustaron al cliente. Y además, va a comprar uno de ellos. Llegado a este punto, podríamos pensar que aquí terminó la venta. Pero hay una pequeña sorpresa más que puedes ofrecer a tu cliente. En la parte de arriba, a la derecha, hay un pequeño icono con forma de código QR. Púlsalo y solicita su mail a tu clienta. Generarás un código QR único que podrá escanear, bajarse la aplicación Perfumis User y recuperar en su celular el perfil olfativo generado, teniendo así disponible no solo la información de su perfume favorito, sino los perfumes Oriflame que le ofrecimos, con las indicaciones de si le gustaron o no, y acceso a una base de más de 40.000 perfumes a nivel mundial. Ahora sí, ya se puede eliminar todo y empezar un nuevo proceso de consulta de venta. ¿Cómo? Tan simple como pulsar el botón nuevo cliente, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Y confirmar. Vista la parte de búsqueda por perfume, queda un breve repaso a la búsqueda por ingrediente. Partiendo de la pantalla de inicio, pulsa por ingrediente y te aparecerá la lista de todas las notas disponibles. Hay unas 250. Consejo, ves siempre de lo más general a lo más particular, así que vamos a hacerlo simple. Voy a buscar perfumes que contengan jazmín, en cualquiera de los niveles de notas. Pero además, voy a usar los filtros, para que nos muestre únicamente fragancias oriflame, que sean femeninas y eau de parfum. Pulso el icono, el filtro me ofrece varias opciones y selecciono las que me interesan. Te dejo a ti explorar el resto de opciones. Y aquí tienes todos los EDP femeninos de oriflame que tienen jazmín en alguna de sus notas. ¿A que es simple y intuitiva? Bueno, hemos llegado al final. Espero que te haya sido útil y te invito a seguir practicando con tus perfumes favoritos. Cuanto más uses la app, no solo mejor la vas a conocer, sino que llegará un momento en que vas a ser capaz de anticipar cómo huele un perfume, solo oyendo sus notas.